Las relaciones entre los países tienen una larga historia. Las relaciones entre los países tienen una larga historia. Las relaciones entre los países tienen una larga historia. Rusia está interesada en relaciones a largo plazo con los países de América Latina y va a aplicar todos los esfuerzos necesarios en ese sentido. Y en el ámbito de estos отношimientos, tenemos un gran significado de la colaboración con Mercosur. Esta presencia marcará históricamente esa comunicación entre un mecanismo de integración de regionalismo abierto, como es el Mercosur, y una federación rusa en pleno proceso de apertura al mundo. Y en ningún caso se puede imponer al gobierno democrático unas soluciones bajo la presión de fuerzas terroristas. En el caso de los países, en el caso de los países, en el caso de los países, hay todas las necesidades necesarias necesarias para resolver los problemas. Gracias por ver el video.